Funcionarios de la Municipalidad de Corredores están visitando los hogares para realizar un censo multifinalitario con el fin de recopilar información para hacer un ordenamiento del cantón. La intención es tener la información sobre los bienes inmuebles. Ahorita nosotros estamos con el censo multifinalitario. Esto obviamente lo estamos realizando porque es parte de que nosotros si queremos estar entre las mejores municipalidades tenemos que estar con todo lo que indica la ley y estamos entre la norma de contabilidad nacional y obviamente nos indica que tenemos que tener todos los inmuebles censados. El proyecto ya arrancó y se realiza todo el proceso de manera digital. Empezamos en el sector de Caracol y a partir de esa fecha hemos estado haciendo levantamiento digital. para el censo, ¿verdad? ¿Cómo los han tratado en esas casas, en esas propiedades donde ustedes van? Bueno, la interacción con el cliente es muy buena, muy respetuosa y se identifican bastante con el proyecto. En el proyecto se inicia con cinco compañeros. Cuatro que somos los que estamos en campo, un compañero que está en oficinas digitalizando y una compañera también que está en proceso de práctica. Lo que hacemos es ubicarnos en un punto donde vayamos a colocar la información que vamos a tomar. Posteriormente realizamos preguntas muy, muy breves como son el tipo de cédula, la nacionalidad, los apellidos, el correo electrónico, los datos básicos de la finca. Después colocamos el dispositivo y colocamos para tomar unas pequeñas fotos, lo que es básicamente lo que si tienen caños, si tienen aceras. Es un novedoso proyecto con el cual se busca darle a la población un mejor servicio. Ya terminando el censo podemos sacar estadísticas de cuántas carreteras tenemos nosotros en condición de lastre, cuántas tenemos en pavimento o cuánto nos hace falta nosotros para llegar a la que todas las carreteras queden pavimentadas. Al igual nos puede ayudar cuáles barrios tienen aceras, cuáles no tienen aceras. Si, por ejemplo, vemos crecimientos en algunas zonas, si esas zonas han crecido en cuestión de población, ver si le podemos ayudar incluso con parques, con play. Todas esas estadísticas las podemos realizar obviamente teniendo las bases de datos desde aquí. Entonces se iniciarían los proyectos. Esa información quedará pública. Para que todas las personas de corredores, en algún determinado momento, desde cualquier teléfono inteligente, ellos pueden realizar lo que es la visualización de sus propiedades, y ahí les va a indicar cómo se encuentra, dónde está, meramente cosas, información que sea pública. También aclararon que con este proyecto no se busca incrementar los impuestos. Nosotros no, por medio de una encuesta o un censo multifunitario, no podemos hacer incremento de lo que son bienes inmuebles o los impuestos. ¿Por qué? Porque por ley se sabe que eso se hace por medio de declaraciones cuando la persona viene a la municipalidad. No es que los chicos después vienen con esas bases de datos y nosotros aquí automáticamente alimentamos al sistema y por decirlo así como que usted venga y antes pagaba 10 mil colones y venga el otro trimestre y tenés que pagar 50 mil colones. Eso no se puede hacer así. Estiman que dure dos años este proceso.